Más que una costumbre es un saber popular, un conocimiento vulgar de la comunidad, que ve que a esta altura del año, aproximándonos al 30 de agosto, que es cuando desde la parte católica se conmemora Santa Rosa, lo que sucede es que comienzan a producirse las tormentas inconexiales, que se llaman, que son las que se acercan a la época de primavera. Es verdad que hay probabilidades de que se den tormentas, pero en los porcentajes, en las estadísticas que se han dado a lo largo del tiempo del Sistema Meteorológico Nacional, nos indican que de los 110 años de medición, aproximadamente el 30 de octubre, no, perdón, aproximadamente, exactamente, se han dado un 10% de tormentas en el 30 de agosto. Si hacemos un más menos 5, coinciden que se dio un 60%, y tormentas severas se han dado solamente en el 5%. ¿Qué quiere decir esto? Puede haber tormentas más menos 5 días del 30 de agosto, no necesariamente tienen que ser intensas, pueden ser como las que van y se están dando en este mismo momento. Las tormentas y los pronósticos para el día de hoy y mañana son de tormentas de variada intensidad, puede haber chaparrones intensos, como hemos vivido hace el de un ratito, es probable que durante la tarde tengamos otro chaparrón intenso, los milímetros entre hoy y mañana no creemos que superen los 50 milímetros en todo el evento, puede llegar a haber un 50, un 55 milímetros. ¿Qué quiere decir a la población? Tener medidas de precaución, claro, porque estamos en una alerta amarilla, como indica el Sistema Meteorológico Nacional, nos da datos y después desde la Dirección de Hidrometeorología de La Plata, en conjunto con la Dirección de Protección Civil, lo que hacen es tomar toda esa información para nuestro territorio y meterlo dentro de alertas. Hoy estamos en la alerta amarilla, ¿qué quiere decir esto? Tener un poco más de precaución que los días que son verdes. ¿Cómo tengo más precaución? Me mantengo informado. Por otro lado, ¿qué medidas tomar para la comunidad? Si puedo quedarme en la casa mientras está lloviendo, mejor. Si tengo que circular, circular con mayor precaución. Si voy en auto, generalmente cuando hay tormentas lo que se pide es andar con las luces bajas. Obviamente que el suelo puede estar más resbaloso, andar con mayor precaución. Como hay posibilidades de viento y principalmente para el día de mañana, alguna de las ráfagas puede llegar a ocasionar un riesgo con algún objeto. O sea, todo aquel objeto que pueda ser arrastrado por la acción del viento, ser sujetados, ser tenidos, evitar que eso pueda provocar un daño a terceros. Si vivo en zonas cercanas a arroyos, más vulnerables, tener los recaudos propios de si eso sube. Una precipitación de este tipo no debería, no es una precipitación que debemos alarmarnos para ese tipo.